Y no les traigo este trailer que todos han querido, estas navidades que yo les estoy presentando, este trailer de diciembre del 2021, en la que es de las navidades, aquí les traigo, este episodio, mentira, este trailer oficial, confirmado, y confirmarismo oficial, ya. Ahora sí, voy a hacer algo en la computadora, vamos a ver, vamos a ver que hay en la computadora, y vamos a ver que hay algo en la computadora. ¡No! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ahora sí! ¡Mamá! ¡Ya está lista! ¡Mira! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ya está lista! ¡Sí, cariño! ¡Ya está! ¡Gracias! ¡Hermanito! ¡Adivina! ¡Espera! ¿Quién vino aquí? ¡No sé quién vino! ¡No sé! ¡Eso es, hermanito! ¡No! ¡O será el anjo, el de las navidades! ¡No! ¡No hay que... ¡Eso es el anjo, el de las navidades! ¡No hay que... ¡Eso es el anjo, el de las navidades! ¡No hay que... ¡Psh! ¡Déjale, vale a tus ojos, muérditas! ¡Ya! 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 ¡No me moletes tú! ¡Jajadme, loco! ¡Loco, loco! ¡Ya! 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 ¡No me moletes! ¡Chao! ¡El anjo de las navidades! ¡Confirmando el trailer oficial! ¡Lle like y me gusta!